Amigos, hoy vamos a conocer más sobre la marca Tortrix, que su creador fue José René Méndez Martínez, un empresario de Jutiapa, que nació el 7 de enero de 1933 y falleció el 22 de agosto del 2007. Un producto a base de maíz, al que llamó Tortrix. Utilizó una mezcla de harinas y condimentos para darle ese sabor tan único, tan chapín. El nombre se basa en la palabra inglesa trick, tricks en plural, que significa truco, y tor por las tortillas. En lugar de utilizar la palabra exacta, solo conservó el fonema en la primera y lo cambió a tricks, con X al final. La combinación significa trucos de tortilla. Eso significa Tortrix. Las primeras bolsitas circularon en 1962. Costaba dos centavos la bolsita para escolares y cinco la presentación para todo público. Y es que en aquel tiempo solo se producía barbacoa y picante. Tortrix es una marca guatemalteca que nació y vive junto a los chapines desde hace 50 años. Tortrix hace un homenaje a todos los chapines que han hecho de Tortrix una gran marca. Un homenaje al alegre casaquero, al chispudo, al chilero, al chiviado, al parrandero, al chute, al chambeador. Es decir, al chapín que ha convertido a Tortrix en la marca más amada de Guatemala.